...cosas malo a ver sin esperar un mar Porque he decidido poner mi confianza En alguien que no puedes ver Búscame tú Me está moviendo Búscame tú Demente No creer en el perdón Algo que muestra Aun cuando la herida se enfrenta En alguien que sea Dios El querer se va a parar Demente No creer No creer en mi confianza Y creer que todavía No hay esperanza No la fe de su día Mi vida cambia Porque es lo que me dio la puerta en el mar, a cambio de creer a mi fe, que no se podía matar mi cuerpo a su caer en la mar. Porque he decidido volver a confiar en alguien que no se puede, busca tú, buscame tú. ¡Gracias! Si es verdad, porque he decidido poner mi confianza en alguien que no pueda ser, buscame tú, buscame tú. ¡Gracias!